Se viene, se viene, se viene Vamos, vamos La primera se baila La primera se baila 3, 2, 1, tiempo Mira Adrián, vienes y me la chupas Sabes que tú pareces una puta Viene aquí el enano moreno Que solo tiene jodidas pintas de un puto orangután Claro que si no rimaste nada, eres un retrasado No pasa nada, hoy te tengo calado Vamos, escucha ya mi hermano Vino el con y te has salvado Lo siento y yo persigo con su legado Un legado de mierda Primo porque sabes que tú hueles como a la hierba Hueles muy mal, yo lo hago brutal Y en esto de improvisar Sabes que tú eres un mierda Es verdad, no pasa nada, estilo que disgusta Huele mal a hierba Por tus ojos parece que te gusta Sabes que te asusta Te meto en la polla y llegas hasta la luna Hasta la luna, tú eres una misión suicida Tú no puedes hacer esta jodida rima Yo tengo dos faros en los ojos Por eso vengo a iluminar tu jodida vida No, vengo yo tan nulo Con una mano putita vengo yo, ya te estrangulo Vengo con el estilo que es más duro Tanto te meto la polla que lo que te brilla va a ser el culo Sí, pero viene Villa y te la encaja Sabes que en esto yo te saco la navaja Y tú tienes la polla moratada de estar en casa Haciéndote todas las pajas Todas las cajas, respeta las intervenciones No podrás conmigo putita, no sabes los patrones Sacas navaja, claro que sí, my bro A puñetazos sabes que no tienes putos cojones No tengo cojones si yo le pongo dos Y sabes que ahora mismo están en la mesa Porque sabes que tú no tienes tezón de improvisación Que a ti en el ritmo a ti te sobrepesa Claro que sí, pero no pasa nada, puto guarro Vengo yo con el estilo ya te mando al barro Vengo con el estilo que es más duro La mierda que suena y envenena Sí, primo, pero te quedaste en blanco Por eso ahora mismo te vas a ir sentado Eliminado pa'l banco Sabes que yo te lo clavo Y en el ritmo vengo directo Que te hago un punchline, tío, y te lo clavo perfecto Vamos manigo, vengo yo, te muestro todo el estilo Vamos putita, que tú no podrás ya conmigo Que con un puto placaje yo te derribo Blanco no estoy yo, blanco está tu vieja Cuando queda conmigo Conmigo, pero que me dices, pibe Sabes que también está blanco tu jodido tabique Así que cállate la boca Que en esto yo a ti te cojo Está tu tabique blanco, te vas a cegar el ojo Claro que sí, pero no pasa nada, te estrangulo También está blanco el culo Yo que sé, porque en el culo de tu madre me meto las rayas Como le gusta, la jodida falla Sí, pero que me dices, improviso Sabes que ahora mismo yo te marco el ritmo Que tú estás todo visto Más usado que la jodida ropa de Homer Simpson Que Homer Simpson, has fumado tanto que estás bizco Se para la base, pero te improviso Te dejo un visto Tres, dos, uno Clarísimo ¡Réplicate! ¡Clarísimo! ¡Ruedo, hostia! ¡Jump! Otra vez, tío Es que contra este pago, tío También viene una batalla Que me todo el día de siempre Bueno, puso el perejano Tres intervenciones ¿Me das la pabita? Tres intervenciones ¿Quién va? Otro ¿Quién va? A ver, me da esto ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? Tres, dos, uno Tiempo Vamos, putita Te dejo ya en la chaira A este putito Y te follo como tú a la mazaira ¿Qué pasa, hermano? Que esto ya te pesa La putita Tiene tetas hasta la cuesta Sí, pero sabes que yo te degollo No tienes recursos Habla de las pavas que me follo Así que cállate la boca Que en el ritmo tengo destreza Cómete el coco Dale más a tu cabeza Claro que sí No pasa nada Tú no das ni una Vengo y es el estilo Que a ti ya te estrangula Te voy a mandar putita Una patada a la luna De las pavas que te follo Que yo sepa Solo a una Solo a una Pero follo más que tú Así que cállate Que te falta en el ritmo La actitud Mira que sabes que aquí Yo soy el jodido Dios Tú en tu vida Vas a ser capaz de rapear Como yo Vamos, cabrón Esto ya se espera No puedes conmigo Pego bocado a lo quimera Que follas más que yo Vamos Ya quien te diera Si compras lubricante Pa' hacerte la puta pera La puta pera Sí, pero yo suelto Pa' rafadas Y tú eres el mítico Con el agujero en la almohada Así que cállate la boca Que en esto yo te estanco Tú eres el mítico Que tiene el tocalcetín blanco Claro que sí Pero aquí no hay Dios Que te escuche Ponte cara a cara Y conmigo va Te desembuche Y tú Lo tienes en el peluche Púntimo Púntimo En el peluche Que me dices parces Y sabes que tú Aquí eres lamentable Claro que yo tengo un peluche Pero tú tienes otro Y creo que ese es El peluche inflable Tiempo La minimoto La minimoto Trae eso Te voy a escuchar 3, 2, 1 ¡Bulvia nueva! ¡Bulvia para el día! ¡Pamé, fin!